El tema de hoy, diferencia entre masa y peso. ¡Comenzamos! Para iniciar este increíble tema, es importante ver las definiciones de ambos conceptos. Así es que vamos a entender que masa es la cantidad de materia contenida en un cuerpo, y se mida en kilogramos o en gramos. Como cuando te mandan a las tortillas, y más o menos tienes la idea de cuántas tortillas contiene un kilo. Mientras que peso, es la acción de la gravedad sobre la masa de los cuerpos. Así es, es esa fuerza mágica que ejerce la Tierra sobre los cuerpos hacia su centro, llamada gravedad. Y tiene una aceleración de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, en dirección hacia el centro de la Tierra. O para que me entiendas mejor, ese kilo de tortillas sentirá una atracción hacia el centro de la Tierra, llamado peso. Así es que este es el primer dato súper importante que siempre tienes que recordar, el valor de gravedad, ya que lo vas a tener que aplicar en diferentes problemas de física. Y acompañado de este dato súper importante, quiero presentarte la fórmula para obtener los valores de peso. Donde W va a ser peso, y regularmente lo vamos a encontrar en newton o dinas. G es de aceleración de la gravedad, y recuerda su valor de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y M es de masa, y siempre va a estar en kilogramos o gramos. Y como siempre, tienes que aprender a despejar la fórmula, aplicando el truco del triangulito. Así es que si te piden masa, tienes que tapar masa, y vas a dividir peso entre gravedad. Si te piden gravedad, pues tapas gravedad, y vas a dividir peso entre masa. Y si te piden peso, tapas peso, y vas a multiplicar gravedad por masa. Así es que no te pierdas los próximos dos videos, donde veremos dos ejemplos para aplicar este tipo de problemas. Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir, y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes, porque al que cree, todo le es posible.